Hola chicas, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido algunas sobre todo porque tenéis más o menos mi tipo de piel o tenéis a alguien que tiene mi tipo de piel es cierto que tengo una piel complicada tengo aria aquí los productos que estoy utilizando ahora la verdad es que no son caros y me están ayudando muchísimo a regular la aparición de acné y la grasa así que bueno pues vamos a empezar yo lo primero que hago es recogerme el pelo hacia atrás porque me da mucha mucha rabia mojarme el pelo cuando estoy lavándome esto lo hago todos los días tengo rutina de mañana y rutina de noche ahora os explicaré lo que hago diferente por la noche que tampoco cambia mucho lo primero que hago cuando me levanto por la mañana es lavarme la cara con agua fría y después me voy a desayunar y luego ya al rato vengo y entonces hago esto lo primero que voy a usar es este gel limpiador purificante es de la marca Ciaja o Ciaja es muy económico, no llega a 4 euros este es el Manucatri Purifin Purifin es un limpiador sin jabón purificante y nada pues unas humedece la cara estoy utilizando este tónico de la misma gama lo que hago es pulverizar y lo dejo actuar un rato hasta que la piel lo absorbe y mientras tanto para no estar aquí de campo en playa lo que suelo hacer es lavarme los dientes cuando ya termino y veo que la piel ya se ha absorbido el tónico entonces me pongo esta crema esta es una crema de día tengo también la misma pero de noche ahora luego os la enseñaré tiene un factor de protección 10 aunque es protección baja pero bueno siempre está bien que la lleven es de la misma gama también y me gusta porque no me saca brillos me hidrata pero no me deja esa sensación ¿cómo explicarlo? a las personas que tenemos la piel grasa la sensación está untuosa que deja una crema no nos gusta por lo menos a mí porque nos da la sensación de que tenemos la piel grasa con grasa y pues nada la dejo que se absorba se absorbe enseguida ahora os voy a pasar a hablar un poquito de la gama que estoy utilizando para el cuidado facial ya sabéis que es esta de Cialla que os estoy enseñando tengo el limpiador el tónico luego está la crema de día que es la que me acabo de poner esta es la crema de noche y el exfoliante vale os cuento un poquito bueno el limpiador y el tónico no tiene mucho misterio es un limpiador y un tónico normal solamente que es purificante antibacteriano no comedogénico para que no salgan granitos que mucha gente que es comedogénico que se come no para que no salgan comedones o sea granitos granos y bueno para la noche uso la misma rutina solamente que si voy maquillada me paso dos veces el limpiador para arrastrar bien todo todo el maquillaje y luego la crema de día que es la que he estado usando y la crema de noche que esta crema lo que tiene en particular es que te va haciendo un peeling nocturno una exfoliación pero no es una exfoliación de granulitos no tiene granulitos es una exfoliación química entonces lo que va haciendo digamos es las marcas de acné las manchas de sol todo esto digamos que lo va puliendo puliendo y poco a poco va eliminando las marcas yo la verdad es que a veces me pasa que me da pereza porque Aries ha dormido tarde porque estoy muy cansada y me cuesta hacerlo pero he estado llevo como unas semanas haciéndolo día y noche día y noche día y noche y estoy notando sobre todo las marquitas de acné por aquí que se me están reduciendo así que bueno de momento estoy contenta y el exfoliante que es una pasta blanca no sé si se va a ver es una pasta blanca ahí lo veis sirve también como mascarilla la puedes poner en la zona T por ejemplo y dejarla actuar como un rato como mascarilla unos 5-10 minutos y luego humedeces un poco los dedos y la vas rotando por toda la cara y también me va de maravilla y bueno esta es la gama que yo estoy usando ahora estoy muy contenta lo compré todo junto como veis el gel pues va mucho más adelantado que lo otro pero porque le doy mucha caña pero lo demás me está aguantando bastante lo tengo ya dos meses y usándolo todos los días pues fijaos que el tónico prácticamente está entero y bueno chicas esta es mi rutina de cuidado facial tampoco es que tenga mucho misterio pero como me habéis preguntado pues no quería dejar de hacer el vídeo perdonadme porque evidentemente voy en pijama porque como es mi rutina de cuidado facial y no todos los días salgo por la mañana a la calle a hacer cosas pues hoy simplemente me he limpiado la cara me he puesto la crema y voy a hacer las cosas de la casa así tal cual así que bueno muchas gracias por verme y nos vemos a la próxima un besote gordopón gracias por estar ahí adiós y y y Gracias por ver el video.